Hola, buenos días en México, buenas tardes en España, en Francia, buen día en el cono sur, bienvenidos a la mesa redonda nuevos desafíos para librerías y bibliotecas que es parte del ciclo de encuentros profesionales que futuros para el libro organizado por el instituto y frances de españa y acción cultural española desde el lanzamiento el ciclo tuvo más de 2.400 inscripciones, lo que da la pauta por un lado de la sutil percepción de quienes lo organizaron acerca de la preocupación que hay en el mundo, en el ecosistema del libro sobre la situación actual y futura de nuestra actividad, pero también es un síntoma de esa intensa preocupación de las incertidumbres y de los desafíos que enfrentamos. Ante todo quisiera agradecer al Instituto Francés, a Acción Cultural Española, especialmente a Magali Guerrero y a Inoa Sánchez que se han puesto el hombro de este trabajo monumental con eficiencia, imaginación y caridez. Las preguntas que vamos a intentar responder tienen que ver con el modo en que las bibliotecas y las librerías reaccionaron ante la pandemia e intentaremos entender qué aprendizajes pueden proyectarse hacia un futuro que se muestra desafiante, pero confuso también. ¿La pandemia está siendo sólo un catalizador de tendencias que estaban en curso o va a introducir nuevos elementos en el ecosistema? ¿Va a modificar la posición de los eslabones de la cadena? ¿Va a agregar nuevos eslabones? Vamos a tratar de indagar sobre estas cuestiones con la compañía de tres muy destacados protagonistas del mundo del libro, de la librería y de la biblioteca. Ellos son Paco Goyanes, director de la librería Cálamo de Zaragoza, organizador de los encuentros Otra Mirada y talento editorial que se realiza en el marco del High Festival y una figura destacadísima de la vida librera y cultural española. Javier Armoni es el director de la librería Comand-Romain en París y es expresidente del sindicato de la librería francesa, altamente movilizado en estos días por las dificultades que la librería en Francia enfrenta ante el nuevo confinamiento y los desafíos que Amazon le plantea a un sector que está tratando de encontrar modos de defenderse. Por fin, Daniel Goldin, editor y director fundador de Jardín LAC. Jardín LAC, lectura, arte y conversación en y para el espacio público. Pueden conocerlo en www.jardinlac.org. Daniel fue director de la Biblioteca Vasconcelos de México durante seis años. Nos interesa también, por supuesto, oír a quienes nos acompañan desde el auditorio virtual y para ello entonces vamos a tomar muy en cuenta las preguntas e intervenciones que nos hagan llegar a través del chat de la plataforma. Yo quisiera comenzar preguntando a Paco, muy sencilla y prácticamente, ¿cómo han respondido a la situación actual las librerías? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué aprendizajes hicieron o están haciendo? Paco, gracias, buenas tardes y adelante. Bueno, una pregunta muy clara y posiblemente una respuesta que tendría que ser muy larga. Voy a intentar hacer un brevísimo resumen de cómo las librerías españolas, y especialmente la mía, tomó y vivió la época de la pandemia. Estamos viviendo esta época. Evidentemente, el cierre de las librerías en el mes de marzo, prácticamente entre dos meses, fue una auténtica catástrofe, una parálisis absoluta que nos cogió por total sorpresa y que hizo, bueno, nos hizo de alguna manera reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Por lo menos muchos libreros dio un MNB a hacer venta online porque consideraba que no harían en ese momento lo correcto, pero otros libreros optaron por hacerla. De alguna manera, todos los libreros reflexionábamos mucho sobre lo que habíamos estado haciendo antes y lo que iba a ser nuestra oficina posterior. Entre otras cosas, porque no había otra cosa que hacer. Es decir, estábamos enterrados en nuestras casas y todo se trataba de alguna manera de saber qué narices nos estaba pasando. La realidad luego ha sido sorprendente, o no tan sorprendente, porque las librerías independientes, especialmente las librerías independientes, por lo menos en España, han tenido un comportamiento excelente desde el punto de vista de ventas. Ha habido una sorprendente respuesta del público. Parece como si los librerías nos hubieran adoptado, es decir, como si nos hubieran transformado en modelos de comercio de proximidad que había que proteger. Y realmente la pandemia en estos momentos a mí se me presenta como un periodo muy complicado en nuestras vidas, pero también como una oportunidad increíble de modificar nuestras formas de trabajo, nuestras formas de atender al público, nuestras formas de desarrollar nuestra profesión, de mejorarlas y de posiblemente lograr que las librerías independientes salgan fortalecidas de esta situación, cuando parecía, paradójicamente, que íbamos a ser destruidas y machacadas. Creo que, por un lado, las plataformas de venta digital, bueno, pues han tenido, perdón, las plataformas de venta online han tenido un subido tremendo, pero las librerías independientes también han salido a resistir. De hecho, en España, el sector del libro se está manteniendo gracias a la labor de las librerías independientes, no tanto de las grandes superficies. ¿Por qué? Pues la relación es clara, es decir, nuestra vida se vuelve más limitada, nadie visita las grandes superficies, tenemos pocas oportunidades de ocio, la lectura es convertida en una especie como de bien refugio y las librerías en un espacio también de escasa, pero de real socialización, cuando prácticamente no queda otra cosa. Lo que pasa es que después ya veremos. Esto, digamos, es un boceto muy breve que, si acaso luego, podemos desarrollar. Bueno, gracias, Paco. Yo diría que es un muy lindo modo de empezar esta conversación oyendo no solo que las librerías independientes, al menos en el caso español, están siendo reforzadas y que plantean desafíos que los libreros están tomando hacia el futuro en términos de modificación de formas de trabajo, de organización, de relación con el público, que las librerías han sido adoptadas por los clientes como el modelo del negocio de proximidad, es un buen modo de empezar una conversación en un contexto en el que todo resulta siempre un poco decepcionante y angustiante, así que creo que esto nos pone en una clave positiva, como se dice, para esta conversación. Ya bien, en todas partes, sin embargo, las encuestas indican que los editores estiman una caída de ventas del 40 al 50% para este año. Pero, como decía Paco, las librerías independientes tomaron un sitio protagónico en términos de formas de sociabilidad, de provisión de usos del tiempo libre, de acompañamiento, de reflexión, etcétera. ¿Crees que ese rol puede mantenerse en el futuro cuando se regrese a una cierta normalidad? ¿Qué debería hacerse para conservar esa posición que Paco está señalando como una posición muy fortificada? ¿Qué debería hacerse desde las librerías, desde el sector y desde las políticas públicas? Muchas gracias, primero, por esta invitación. Estoy encantado de poder intercambiar con vosotros sobre estas cuestiones, porque creo que podremos encontrar recursos y soluciones hablando juntos, entre colegas, entre países. Atravesamos un periodo caótico, complicado, de forma inmediata, ya que estamos con unos volúmenes de negocio que van para abajo. Pero comparto totalmente el comentario de Paco, en respuesta a tu pregunta. Aún así, hay razones de esperanza y hay también, lo creo, un horizonte nuevo que se abre y líneas directrices, conclusiones que podemos sacar. Creo que el primer confinamiento lo viví como presidente del sindicato de la librería francesa. El segundo confinamiento, bueno, lo vivo como solo, como librero, puesto que he pasado ya el relevo. Pero creo que, de hecho, hay, para responder a tu pregunta de una forma breve, pero de forma estructurada, creo que hay tres ejes de trabajo. Primero, en dirección de nuestros clientes, o de los que eran nuestros clientes, y ya no lo son. Digamos, hay todo un trabajo que hacer. Efectivamente, esta crisis, estas crisis sucesivas, han permitido destacar el trabajo de la librería como nunca ha ocurrido antes. Hoy, hoy, se enciende la radio, cualquier radio en Francia, y solo se habla de las librerías. La librería se ha convertido en una especie de... la expresión del comercio minorista, y el que más está en primera línea en este combate. Así que solo se habla de las librerías. Se ha concretado en Francia, y lo sé, en otros países también, un debate, que creo que es un falso debate, sobre la cuestión del comercio esencial o no esencial. Creo, sinceramente, que... Bueno, no hay respuesta perfecta a esa pregunta, pero en todo caso, nunca se ha hablado tanto de las librerías, y ahí tenemos que pensar qué hacer con ello, cómo podemos lograr que este impulso que se crea, es un impulso claro. Intento hoy gestionar en mi propia librería el flujo de pedidos por Internet, que es poco razonable, digamos. Es desmedido, y tengo dificultades para tratarlo, para abordarlo, porque no tengo los medios técnicos. Es tal vez un nuevo oficio, no me parece de ensueño, pero desde luego hay una cuestión ahí. Hay toda una estrategia, por lo tanto, con los clientes, que habrá que pensar y repensar. Hay todo un segundo pilar muy importante, es la relación con los proveedores. Cuando digo proveedores, editores, distribuidores, difusores, ¿qué lugar tienen estos últimos? ¿Le quieren dar a la librería? ¿Y cómo podemos forjar nuevas asociaciones? ¿Y cómo podemos lograr...? Porque he escuchado en los dos confinamientos, por parte de grandes editores, en concreto Antoine Gallimard, decir, cuando la librería está cerrada, yo pierdo 80% de mi volumen de negocio. Lo que quiere decir que la librería conserva una parte esencial e importante ante muchos editores, y eso tenemos que lograr hacer algo con ello. Y también tenemos que lograr que todos los agentes de la cadena entiendan que los libreros tienen que tener un margen comercial adicional para desarrollar herramientas tecnológicas necesarias, para desarrollar comunicación, porque hay comunicación por desarrollar entre editores y libreros. Es decir, hay todo un campo. ¿Cómo volver a tejer, a tejer, perdón, a forjar esos vínculos de forma diferente respecto de la crisis? El tercer punto son las políticas institucionales, la relación con las instituciones. Eso sobreentiende varias cuestiones. Primero, ¿qué políticas de la lectura en nuestro país? ¿Qué hacer con la lectura? Nos han dicho que la lectura era indispensable, esencial, pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajar conjuntamente? Y también, ¿qué políticas de apoyo a las librerías, que son comercios independientes, y que merecerían, como escuchaba ayer, a este Adolfo Premio Nobel de Economía, hablar de la necesidad de reequilibrar la relación de fuerzas entre los GAFA y los comercios independientes? Creo que hay que reflexionar mucho sobre esto. Es una cuestión social. ¿Qué representamos en la sociedad? ¿Y cómo lo político puede intervenir con subvenciones, con ayudas, para recuperar la demanda? Es decir, ahí hay todo un pilar sobre nuestras relaciones con Google, Amazon, Facebook, Apple, los grandes, esos GAFA, y esto hay que incluirlo en ese paisaje urbano y en el futuro de nuestra sociedad. Esto un poco para definir esos tres grandes pilares que veo y que exigirían horas y horas de debate. Muchas gracias, Xavier, por esta primera intervención. Me quedo, recupero el análisis relacionado, el librero con los editores y los proveedores en general. El librero con los poderes públicos y la relación de la librería y el comercio de proximidad en general respecto de los grandes gigantes del comercio digital y de la economía digital en general. Creo que tenemos así mucho para reflexionar, pero yo quisiera ahora oír un poco a Daniel en relación con las bibliotecas, porque estamos en una mesa redonda que tiene, yo diría, por mérito de sus organizadoras, la doble virtud de ser transversal en términos geográficos y profesionales. Geográficos, estamos oyendo experiencias y reflexiones desde Francia, España y México y profesionales porque tenemos la librería independiente, tenemos también la experiencia de Javier en el sindicato de la librería y Daniel en su trayectoria como primer editor pero después bibliotecario y hoy un bibliotecario digital, Lidia. Dani, las bibliotecas naturalmente se vieron fuertemente impactadas por la pandemia y el lockdown y eso las llevó seguramente a reconsiderar su modo de vínculo con la comunidad a la que atienden, un vínculo que se expresa digitalmente pero que también necesita de la presencialidad posiblemente lo digital el ascenso digital sea una de las consecuencias de lo que estamos viviendo ¿pueden las bibliotecas responder ese desafío? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo conservan la tensión entre digitalización y proximidad entre comunidad y presencialidad en un momento como este? Bueno, primero que nada muchísimas gracias Ale gracias a Magali a Inoa a Paco y a Javier por la conversación me estás preguntando una pregunta un poco compleja uno porque creo que la cuestión sobre las bibliotecas es una cuestión que depende mucho de que hayan sido las bibliotecas en cada uno de los lugares y me parece que es lo mismo que ha pasado con las librerías en Francia o en España en las librerías que tenían un vínculo con la comunidad lo han reforzado las bibliotecas que tenían un vínculo con la comunidad lo han reforzado y hay muchas bibliotecas que básicamente lo que han tratado es de seguir pensando que lo verdaderamente importante es lo que ellos suponen que es lo importante es decir presentar más libros tener mayores acervos poner a disposición los acervos cuando en realidad creo que lo que ha importado en las bibliotecas tiene que ver con la manera de potenciar las posibilidades de participar en la conversación para universalmente entonces creo que las respuestas que ha habido en el ORBE son muy diferentes son muy diferentes incluso en los países no es lo mismo lo que está pasando por ejemplo en San Sebastián que lo que está pasando en Madrid y en México pues básicamente las bibliotecas pues están muertas como las bibliotecas públicas están muertas pues como han estado de alguna manera en el sentido en que no han logrado establecer un vínculo fuerte con su comunidad no podría más allá de decir me queda muy claro que simplemente poner a disposición materiales para la lectura no es la 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 manera en que las bibliotecas pueden responder eso lo están haciendo no solo otras instituciones sino muchísimas otras organizaciones y personas que ponen a disposición un montón de materiales de manera legal o ilegal y creo que en este momento una de las cosas que tenemos clara es que bueno por lo menos en los primeros tiempos de la pandemia es que no todas las personas tenían habían usado ese tiempo soñado para ponerse a leer querían efectivamente vincularse con otros querían entender a otros y entender sus circunstancias y eso es lo que creo que nos mostró de alguna manera Paco cuando está hablando del vínculo con la comunidad cómo se ha reforzado y lo mismo ha pasado con las bibliotecas bibliotecas que han logrado modificar su manera de actuar o reforzar su manera de actuar para establecer un vínculo lo han logrado y otras pues brillan por su ausencia sé que no es una una respuesta tan optimista como la que dieron Paco y Javier pero pues creo que el universo de las bibliotecas es un universo muy disímil como son disímiles pues las realidades de este mundo globalizado muchas gracias Dani yo también recupero de tu intervención un elemento que me parece central y que está como tú decías en resonancia con la intervención de Paco y es los dispositivos vinculados con la lectura a diferencia de la visión romantizada de la lectura como una experiencia solitaria de lo que nos hablan es de estos dispositivos como productores de comunidad y en momentos en los que la comunidad y las formas de sociabilidad quedaron abruptamente interrumpidas la urgencia para reconstruir comunidad viene de la mano de los dispositivos de producción de lectura es interesante que estemos pensando la lectura como lo contrario del aislamiento como lo contrario de la soledad como lo contrario del diálogo del autor con el lector y lo pensemos como el mecanismo que nos pone en comunicación con nuestros semejantes en nuestro tiempo presente no solo conversamos con los muertos con los ojos para usar la cinta clásica sino que conversamos con nuestros contemporáneos en momentos de gran incertidumbre y angustia y para seguir conversando con nuestros contemporáneos yo les propongo oír uno de los tres testimonios que hemos recogido para compartir con todos ustedes y enriquecer la conversación que está en curso y el que vamos a oír es el de Estela Gonzalo Muñoz Estela es directora de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías de la Casa de Fieras del Retiro en Madrid y nos cuenta cómo ha reaccionado la biblioteca que ella dirige pero también formula una pregunta para ustedes tres oigamos Estela entonces ¿Cómo hemos respondido desde las bibliotecas de Madrid a la nueva situación? Pues transformándonos y creando burbujas positivas una burbuja que nos acerque a nuestros usuarios de nuevo de una forma presencial no necesitábamos nos echábamos de menos podemos vernos podemos comunicarnos con seguridad y eliminamos un mundo virtual que estaba quizá en exceso pesándonos y también una burbuja que nos permite acercarnos a nuestros escritores al mundo de la música todos juntos de nuevo burbujas positivas nos echábamos de menos y que preguntaría yo qué elemento habéis considerado no negativo que va a ser importante en esta situación para el mundo del libro y cómo quedará en el futuro muchas gracias por transmitir este testimonio les dejo la pregunta para que vayan reflexionando pero yo querría regresar a Javier para retomar un punto que me parece quizás el punto políticamente más conflictivo de estos momentos agudizado por la situación de pandemia de confinamiento de lockdown etcétera pero no originado en la pandemia y es la creciente asimetría entre las grandes corporaciones que gestionan contenidos textuales por medios digitales y las librerías entiendo que en Francia como tantas veces la discusión es una discusión muy intensa y las reflexiones aportan mucho a las políticas que otros podemos tratar de seguir para para ver de qué modo al menos moderar el efecto destructivo a mi entender qué sobre el sector tienen estos actores en Francia según leíamos estos días el gobierno será cargo de la logística del libro para permitir que las librerías independientes puedan conservar a su público ya que si no no podrían competir con el servicio de logística de Amazon una compañía que es propiedad de Amazon en Gran Bretaña y que todos ustedes conocen hace envíos de libros gratuitos conservando el precio del editor quiero decir las formas de competencia desleal son muy graves y en momentos en los que no es posible acceder a la librería para comprar estas diferencias de logística de estructura etcétera hacen una diferencia grande ¿qué es lo que están haciendo en Francia para contener un poco el avance de Amazon Xavier? es cierto que históricamente en concreto con la creación del sindicato de la librería francesa rápidamente lanzamos contenciosos contra Amazon y evidentemente intentamos hacer respetar la ley la ley del precio fijo del libro en Francia que explica que cualquier libro el precio de cualquier libro está fijado por su editor con la obligación de todos los revendedores sea cual sea de venderlo de vender ese libro nuevo al mismo precio eso es la ley del precio fijo en Francia y esta ley en su en su espíritu es el contrario de lo que propone Amazon Amazon propone una desregulación y nosotros estamos en un mercado regulado y combatimos para defenderlo así que tuvimos varios contenciosos bueno nos apoyamos en la ley y logramos que Amazon no pueda vender con el 5% de descuento y además la gratuidad del envío eso lo logramos hicimos avanzar este expediente pero Amazon sigue siendo hay que decirlo el actor número uno en términos de logística y de capacidad de dar un servicio al cliente eso hay que reconocerlo tienen una forma de excelencia en este ámbito construyen muchos almacenes en Francia de logística para acercarse de sus clientes y dar un servicio cada vez más rápido me parece que los libreros realmente tienen todo que ganar al respetar la ley y todo que perder queriendo combatirse combatir con Amazon en cuanto a plazos e intentando responder con nuestras pequeñas herramientas y nuestros bracitos a ese gigante de la rapidez y del envío en dos horas estamos en el absurdo prácticamente y creo que la librería tiene que ofrecer otras cosas a sus clientes y tiene que proponer también antes lo hablábamos la lectura es un tiempo para uno mismo para una misma es un tiempo de reflexión y lo que va con la lectura no es siempre tener el libro en dos horas o en tres horas o en cuatro horas es proponer otra cosa y creo que las librerías en este momento tan particular que vivimos las librerías tienen que reivindicar y decir lo que son y no son Amazon y nunca serán Amazon no podemos y lo defiendo hoy en día aquí con las librerías cerradas y tenemos la posibilidad de hacer el click and collect bueno ese nuevo concepto que se desarrolla en nuestra sociedad a gran velocidad y estamos poniendo el dedo en un engranaje muy peligroso para nosotros porque nos encontramos hoy a intentar hacer logística y nuestro oficio es otro por supuesto hay que abrir cajas hay que poner libros en los estantes pero no consiste en pasar todo el día haciendo cajas y haciendo paquetes para enviar a correos así que tenemos que encontrar ese lugar y reivindicar no tanto los valores del pasado sino decir que la librería está aquí para proponer un libro en 24 o 48 horas como lo hace desde hace tiempo y también apoyar a la cadena logística entre los editores y los libreros porque no es normal que cuando un librero encarga un libro para un cliente llegue 3 o 4 días después es decir que también hay que hacer un trabajo en el ecosistema con los proveedores para que esa competencia desleal entre comillas se restablezca mediante una excelencia por parte de nuestros proveedores para que los plazos se reduzcan que sean aceptables Muchas gracias Javier yo veo aquí diría dos o tres conceptos básicos primero reivindicar las librerías por lo que son y no tratar de que sean otra cosa es decir Amazon pequeños para ello también entiendo que hay que de algún modo hablar con claridad en la relación con los otros actores de la cadena no es solo alianzas y relaciones amorosas con los editores sino también exigencia de tiempos de entrega de condiciones etcétera ahí hay una tensión a resolver o a trabajar por lo menos pero sobre todo esto reivindicar a las librerías por lo que son les propongo que compartamos un segundo testimonio este es de Cristín Cajier Cristín es directora de la Biblioteca Pública de Información la Biblioteca Pública de Información del Centro Georges Pompidou en París y nos cuenta cómo reaccionó la Biblioteca del Centro al confinamiento de Cristín de la Biblioteca de la Biblioteca de la Biblioteca Catherine Meurice Hace muy pocas a su objeto las prácticas las prácticas dominantes en el mundo digital que son las prácticas de las redes sociales la práctica de lectura propia de las redes sociales es una lectura acelerada apresurada impaciente fragmentada y que fragmenta sin necesidad de controlar las informaciones y las afirmaciones leídas de esta manera dice Chartier la pregunta es saber si este tipo de lectura que se plasmó en el uso de las redes digitales se transformará en un modelo un patrón general que someterá a todas las otras lecturas de cualquier orden y naturaleza y yo quiero preguntarle a Daniel qué opina porque Daniel que ha tenido su larga trayectoria como editor pero también como director de una biblioteca de gran envergadura en el mundo físico está ahora al frente de un proyecto cuya primera expresión su primera epifanía es digital y por tanto está en posibilidad de ver la reacción de los usuarios yo quiero saber si él está viendo en los lectores una mayor propensión a buscar lecturas que sigan el modelo de las redes sociales wow es una pregunta compleja yo creo que lo que se ha transformado no es sólo el el círculo de la lectura sino se ha transformado todo se ha transformado la sociedad completa y hoy leemos y escribimos básicamente para todo y leemos y escribimos fundamentalmente para divertirnos para disque informarnos para conocer para entretenernos y creo que la gran transformación tiene que ver más que con lo digital o no digamos con la cuestión solipsista del uso de la lectura y la escritura y me parece que ahí está el gran desafío yo creo que lo que hemos visto es una transformación general no sólo de la cadena del libro sino de la cadena de producción de sentido y lo que estamos viendo hoy en el mundo tiene que ver pues con cosas tan atroces como que el presidente del país supuestamente defensor de la democracia y de la libertad está diciendo que todo el mundo está mintiendo y él miente descaradamente y no se puede hacer nada entonces me parece que los grandes desafíos a los que tenemos que responder desde la cadena del libro y la lectura por llamarlo no es sólo nuestra propia sobrevivencia sino que tienen que ver con desafíos sociales mucho más fuertes mucho más inquietantes de si va a vivir el libro digital o no va a vivir el libro en papel en la era digital ¿no? entonces me parece que ahí las bibliotecas han tratado de evidenciar en principio las enormes desigualdades que existen en el mundo digital o en el mundo contemporáneo todos creemos que más o menos estamos comunicados y es evidente que no lo estamos todos creemos que nuestra comunicación o nuestra función social depende solamente de lo que hacemos y nos preocupamos muy poco de cómo se está recibiendo y qué está pasando con las propias palabras y creo que en esta pandemia hemos visto con mucha claridad que si seguimos por ese camino vamos a llegar a colapsos mucho mayores que no van a afectar nada más a la cadena del libro sino que van a afectar pues a la cadena de producción de valor de sentido y me parece que eso es realmente el gran desafío que tenemos que estar pensando los que estamos comprometidos con el mundo del libro y la lectura justamente para producir sentido para darle valor a la información para darle valor al conocimiento para reconocer distintos saberes etcétera no no creo que Chartier lo ve desde el punto de vista de la de la lectura y la escritura y eso pues está en un contexto muchísimo más amplio que sin duda Chartier reconoce pero no lo no lo no sé si si lo lo tenemos que tener en cuenta desde nuestras propias acciones y creo que parte de lo que está mostrando por ejemplo Paco al al mostrar el el enorme compromiso que tienen no sólo las las librerías con su comunidad sino la comunidad con las librerías son signos muy alentadores igual el que está pasando con bibliotecas pues incluso bibliotecas sin libros o bibliotecas como Tabacalera en San Sebastián o en algunas bibliotecas en Barcelona o algunas bibliotecas en Colombia pero no de manera generalizada porque no han terminado de entender el enorme desafío social que estamos enfrentando en un momento como este no sé si se perdió Alejandro si lo asusté Paco ¿no quieres decir algo? antes preguntaba una bueno quiero decir una cosa que es importante el encuentro se habla de una perspectiva europea o sea francés español y de América Latina y latinoamericana y la verdad es que las realidades de los países de América Latina no son las mismas exactamente para nada que las realidades europeas es decir yo la verdad es que admiro profundamente a mis colegas latinoamericanos porque ellos no han tenido ningún tipo de ayuda estatal que en Europa hemos tenido y que ellos de alguna manera se están enfrentando a una crisis de un tamaño brutal pues concernante con sus propios medios en Europa aunque ha habido mucha disimilitud de los apoyos públicos más específicos o no para las librerías pero en general ha habido digamos un fuerte apoyo a las empresas es en general por ejemplo las librerías en España como por ejemplo en Francia y en España hemos accedido a créditos públicos con un bajo interés hemos logrado que nuestros trabajadores tuvieran un pago por parte del Estado durante el tiempo que nosotros no estábamos abiertos es decir hemos tenido una serie de ayudas que desafortunadamente la mayoría de personas en América Latina no han desistido dicho esto o en sentido contrario incluso se les ha quitado ayudas efectivamente entonces yo creo que esa sería una primera cuestión que había que nombrar aunque solamente sea para que fuera un poco de justicia porque si no podemos estar hablando un poco bueno solamente desde la perspectiva europea había una pregunta que ha hecho una bibliotecaria que nos ha preguntado que cuál era que de esta pandemia que podíamos sacar de positivo o que a lo mejor es elemento positivo con el que nos pudiéramos encontrar yo quería nombrar una cosa que por lo menos ha pasado en mi librería y me consta que bastantes librerías españolas han pasado también yo no sé creo también en Francia que es la aparición de un nuevo público un nuevo público joven que no visitaba las librerías de una manera habitual las librerías independientes que a lo mejor estaba más dirigido hacia grandes cadenas de librerías o que compraba online y que de repente ha empezado a visitar las librerías independientes y a comprometerse fuertemente con ellos esto para mí es tremendamente esperanzador yo soy un libro ya veterano con casi 40 años de oficio y realmente el ver que en fin nuevos lectores se acercaban a mi librería a seleccionar a comprar libros a preguntar pues bueno realmente me ha sido tremendamente sorprendente y por otro lado como decía muy 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 esperanzador yo no sé si ha pasado Xavier si esto ha pasado también en Francia si también ha habido un traslado del público de las digamos grandes corporaciones de las grandes cadenas de librerías y de lo digital hacia las librerías independientes si habéis notado algo o es un fenómeno a lo mejor que yo quiero imaginar que a lo mejor no sea así no lo sé si comparto totalmente tu constatación hemos en concreto hemos después del primer confinamiento que duró ocho o nueve semanas con la reapertura de las librerías vimos y esto hasta el mes de octubre vimos digamos que hemos reconquistado o a lo mejor es muy fuerte decirlo pero hemos redescubierto y un cierto un cierto número de clientes y a la inversa muchos clientes nos han redescubierto es una esperanza formidable que hay que concretar y materializar y estabilizar y ahí es donde podemos aportar nuestras competencias de libreros cuando esos nuevos clientes vienen hacia nosotros cómo lograr no sólo no decepcionarlos sino darles ganas de volver y recrear ese vínculo tan fuerte entre las librerías y sus públicos y creo que hay mucha inquietud frente a la evolución de nuestras sociedades comparto mucho de lo que se ha dicho hasta ahora pero también hay pequeños vínculos que hay que conservar y reconstruir y solidificar son los vínculos entre los libreros y los clientes es formidable yo hace 20 años que ejerzo este oficio mucho menos que vosotros pero a lo largo de estas dos décadas recuerdo lo que escuchaba en mis primeros salones del libro en París hace 18 o 19 años nos anunciaban el final del libro nos decían que es bueno que es la muerte del libro en papel que se extinguirá que pasaremos a otra cosa y vemos que 20 años después el libro en papel todavía está aquí entre nosotros ha conservado su lugar se ha reinventado los editores los editores hacen un trabajo formidable recrean el objeto libro hay editores que también piensan cómo comercializarlo yendo hacia nuevos públicos así que creo que el libro y la lectura estoy persuadido tienen un lugar que reconquistar en nuestras sociedades y que sin duda la librería puede contribuir aportando su granito de arena más en la era de internet creo que tenemos una nueva capsula de nuevo vídeo la pregunta bibliotecas mexicanas pues las bibliotecas mexicanas están cerradas cuando uno visita su página web hay información muy importante por ejemplo cuál es la comida preferida del director de las bibliotecas pero información realmente de qué bibliotecas están abiertas y qué servicios están ofreciendo la verdad no las encuentras entonces eso un poco refleja lo que yo estaba tratando de decir que en este mundo globalizado las diferencias son extremas y pongo un caso que a mí me parece muy importante y tiene que ver un poco con el con el futuro de las bibliotecas las escuelas en América están cerradas las escuelas en Europa en buena medida están abiertas y eso quiere decir que muchos de los niños que se están formando como lectores en México y en otros países de América pues se están formando con medios muy precarios y con acceso a materiales de lectura pues muy precarios y con poca contención y eso pues me parece que es uno de los signos más ominosos de este presente que se está acentuando las enormes diferencias y creo que el desafío que tenemos insisto los bibliotecarios los editores los libreros que estamos trabajando en esto por tratar de construir sentido y por reconocer el valor de cada una de las personas y el valor de la conversación pues tenemos que enfrentar este tipo de problemas yo Tani perdón me disculpo pero la conexión de internet se interrumpió aquí son las delicias de la de la periferia ya estoy de regreso discúlpenme la desaparición veo que ya se pasó la segunda parte de la intervención de Cristín Cajie no nos queda mucho tiempo pero yo tenía una pregunta final para Paco y me gustaría si puede tratar de contestarla rápidamente para ver si damos paso a algunas preguntas de quienes nos acompañan Paco muy rápidamente ¿cuáles crees que son las principales políticas públicas necesarias para ayudar a la continuidad de la biblioteca y de la librería como dispositivos culturales a la luz de lo que hemos visto en estos tiempos? Madre mía qué pregunta yo casi prefiero que luego lo contestemos entre todos y luego hay diferencias obvias desde luego entre cada uno de nuestros países en España tenemos una admiración profunda por las políticas públicas del libro en francesas siempre es un referente constante en todas las conversaciones de libreros editores bibliotecarios en el caso español bueno es decir que la industria del libro española es una industria potentísima es una de las más violores industrias del mundo la red de librerías españolas portentosa tenemos casi 3.700 librerías tenemos una red de bibliotecas que creció de una manera fantástica después del franquismo y que ya se ha consolidado como una red importante y con experiencias absolutamente renovadoras pero en cambio por parte de los poderes públicos sigue habiendo una especie como de abandono muy importante es decir no solamente por parte de los organismos del poder central sino por los organismos autonómicos no hay compras bibliotecarias no hay un plan de fomento a la lectura claro faltan elementos básicos de construcción de una política de libro que en este país no tenemos lamentablemente esperamos de este nuevo gobierno desde que lleva un año que está plenamente dedicado a tomar la pandemia y creo que ha quedado bueno de alguna manera otros temas han quedado de alguna manera maquinados esperábamos un cambio en esta tendencia que es absolutamente necesario para responder a una necesidad acuciante por parte de las librerías y las bibliotecas las librerías van a seguir existiendo las bibliotecas también pero luego una política clara es necesaria si no quedan al bull de las iniciativas privadas es el caso concreto voy a hablar del caso de las bibliotecas porque son muy sucintos durante la pandemia en España había experiencias increíbles por parte de algunas bibliotecas ha hecho un trabajo extraordinario pero ha habido también muchísimas bibliotecas cerradas donde los funcionarios han desaparecido y no se sabía dónde estaban ¿por qué? porque no ha habido directrices cladas y la gente con el miedo pues lógicamente está en su derecho de refugiarse en sus domicilios esto es muy indicativo de una cierta manera de entender en este caso en concreto cómo se ve el libro como algo no esencial veremos si esta pandemia lo pone en su sitio de todas maneras creo que Xavie si nos puede dar alguna mejor lección de cuáles son unas buenas políticas públicas respecto al libro por lo menos en Francia que cuando os admiramos sé que también hay muchas quejas por su parte gracias gracias Paco y si yo le extendería la pregunta a Xavie si rápidamente nos puede dar un programa de políticas públicas a diseñar o implementar en el futuro próximo es cierto que en todos los intercambios con mis colegas de diferentes países mido hasta qué punto Francia se percibe desde fuera como un ejemplo de acompañamiento de las librerías y de las bibliotecas evidentemente fue el caso en los años 80 con la ley Lang con el precio fijo del libro del que hablaba antes y la encarnación de una política de la cultura de acompañamiento de gran proyecto y de apoyo a la creación hoy los tiempos han cambiado también aunque tenemos la suerte de tener una tasa de IVA reducida tenemos una serie de dispositivos de apoyo y de ayuda para la mejora de nuestras tiendas tenemos un cierto número de ayudas y de políticas fiscales decididas por las colectividades locales así que ocurre ocurren muchas muchas cosas y lo que me falta seguramente es es un debate que podría durar horas es qué políticas del libro y políticas en dirección de la lectura globalmente qué es lo que el Estado el Ministerio de Cultura puede hacer para lo que he reclamado muchas veces cuando era presidente del sindicato hacer de la lectura una causa nacional creo que no hay nada más bonito que decirse nos apoyamos en lo que se ha hecho durante años y años y nos decimos que todos juntos todos los actores autores editores bibliotecarios ilustradores todo ese ecosistema formidable que tenemos la suerte de tener en Francia como en otros países cómo hacer para transformarlo en causa nacional y hacer de ello que todo un máximo de público pueda tener ganas de acceder a la lectura muchas gracias Xavier tenemos todavía una una cápsula de vídeo más para compartir y esta viene del extremo sur del idioma español porque es de Ariana de Sousa García Ariana es mediadora de lectura de biblioteca viva de Chile vamos a escuchar a Ariana entonces teniendo 10 sedes a lo largo de Chile por supuesto que debimos reinventarnos nuestra manera de reconectar con nuestros usuarios fue a través de talleres clubes de lectura animaciones lectoras cuentacuentos seminarios y hasta festivales online impartidos a través de nuestras redes sociales y de plataformas de videollamada lo bonito de esto es que nos permitió llegar a lugares en los que de ninguna otra manera hubiese sido posible lo difícil es que luego de 8 meses bajo esta modalidad dejó de ser sostenible mi pregunta para el panel entonces es justamente esa ¿cómo hacer sostenible la mediación lectora en estos tiempos tan difíciles y tan precarios? ¿cómo hacer sostenible la mediación lectora en estos tiempos tan difíciles y tan precarios? ¿alguien quiere hacer una reflexión sobre esto para ir terminando? no está silenciado no sé si puedo es una pregunta es una pregunta compleja y creo que depende de cada lugar creo que hablando de voy a tratar de engarzarlo con un poco los comentarios de Javier y Paco relacionados con las políticas públicas del libro y la lectura me parece que es un momento bastante delicado en cuanto a políticas públicas en general es un momento delicado en cuanto a la comprensión de los recursos que tenemos es un momento en donde seguramente van a mostrarnos que hay pocos recursos y nos van a mostrar también que de alguna manera eso que nosotros llamamos el libro y la lectura pues sí es importante pero no tanto y entonces a mí me parece que parte de las cosas que nosotros tenemos como gremio que tratar de entender es que la agenda del libro y la lectura debe estar relacionada con otras agendas con la agenda de la economía con la agenda de la salud desde luego con la agenda de la educación desde luego con la agenda del derecho con la agenda de género con agenda incluso ecológica si nosotros logramos hacer esto entonces va a ser muy comprensible que podamos recibir el apoyo que estamos reclamando si nosotros insistimos en que la agenda del libro y la lectura es importante porque a nosotros nos gusta mucho tal o cual autor o tal o cual línea editorial creo que en un momento como el que estamos viviendo va a ser muy complicado que se asignen los recursos que nosotros creemos que son importantes eso por un lado y por el otro lado me parece que también una cuestión importante de las políticas públicas es que no son las políticas definidas únicamente por los gobiernos son políticas en donde tenemos que participar todos y en ciertos casos en ciertos países probablemente las tenemos que gestar en contra de los gobiernos y políticas públicas intergremiales para ante la negativa de los gobiernos para asumir que el diálogo es lo fundamental y el reconocimiento de la diversidad es lo fundamental en un país democrático democrático Gracias Dani vamos a ir cerrando por supuesto no vamos nosotros a sacar conclusiones cada una de ustedes cada uno de ustedes puede hacerlo yo quisiera solamente compartir algunas cápsulas de lo que he ido anotando a lo largo de este encuentro que me pareció extremadamente rico y que deja mucho para pensar lo primero que recuperaría es la intervención de Paco la librería es una productora de comunidad no es solo una promotora de la lectura ni del libro lo cual ya no sería poco sino que es una de las de los recursos para producir comunidad en estos tiempos más intensos de los que con los que podemos contar Javier nos deja una consigna de la que creo que deberíamos hacernos cargo hacer de la lectura una causa nacional también que las librerías reivindiquen lo que son que no traten de ponerse en la estela de otros modelos empresariales y culturales que no se corresponden con la tradición y con los objetivos de nuestra actividad Daniel nos dice que tenemos que conectar la agenda del libro con las otras agendas relevantes de la sociedad no pensar en el libro como un sistema aislado de los sistemas que hacen de la vida en común un desafío atractivo y riesgoso tenemos que conectar nuestra agenda sectorial con el resto de las agendas pero también dijo que hay que dar valor al conocimiento a la información y que esas son tareas de la librería y de la biblioteca tenemos también algunas algunas algunos comentarios de los asistentes pedro rasquín nos recuerda que el director de la feria del libro de madrid proponía como nuevas medidas de estímulo y ayuda que los bonos públicos para parados desempleados jóvenes y otros sectores facilitaran el acceso al libro que pudieran ser utilizados para la compra de libros le preguntan a Javier sobre algunas de las nuevas competencias que los libreros deberían tener ya que él señalaba que son necesarios nuevos oficios y que faltan algunos recursos técnicos Vicky nos dice que en Facebook es posible consultar las actividades de las bibliotecas de México en los diferentes estados de la República Mexicana bien yo creo que estos son algunos de los temas que nos dejan nuestros asistentes quienes han compartido este encuentro con nosotros han sido muchas personas muchos compañeros muchas compañeras de distintos lugares del mundo que han estado presentes en esta charla y yo creo que lo han hecho como yo con mucho provecho agradecemos entonces a Paco a Javier a Daniel a Inoa y a Magary y a sus colaboradores Ismael Mariano a Acción Cultural Española al Instituto Francais de España y a todos y todas los que nos acompañaron esta tarde mediodía mañana los esperamos el próximo jueves a la misma hora 17 de Madrid 13 de Buenos Aires 10 de México para el próximo encuentro del ciclo qué futuros para el libro el martes 24 de noviembre el tema es el libro y lo digital luces y sombras y contará con la participación de Jesús Trueva de España director de la librería La Buena Vida Virginie Cleysen de Francia presidenta de la comisión digital del sindicato nacional de la edición y Daniel Benchimol de Argentina director de proyecto 451 la moderación esperamos que sin los desperfectos técnicos que afectaron la mía estará a cargo de Antonio Martín director de Publish News y de Cálamo y Cran no me queda más que agradecer a todas y a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde a los organizadores por habernos dado la ocasión de compartir este espacio hoy y en toda la secuencia del ciclo realmente enriquecedor y a los amigos con los que nos encontramos virtualmente el deseo de que podamos hacerlo próximamente de modo presencial con abrazos y vinos gracias a todas a todos muy buenas tardes y vinos y vinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video